A todo lo que habíamos visto la semana hace dos semanas, mejor dicho, se acuerdan que habíamos visto tono, habíamos visto ritmo, habíamos hablado de la expresión oral y los diferentes recursos con los que nosotros podemos vestir nuestra palabra cuando estamos diciendo algo, con el objetivo de provocar una determinada reacción, acción o pensamiento en el que nos esté escuchando. Aparte de las virtudes que tenían cada uno de esos elementos de nuestra voz puesto a disposición de una intención, me parecía interesante agregarles algunos aspectos de la oralidad tratado en la bibliografía de la materia y que nos ayudan a pensar cómo uso correctamente la expresión oral. El autor que tomo para esta clase es Alejandro Guevara que habla de retórica de la voz y él dice que para que la voz logre una determinada intención yo tengo que a la voz respetarle su sintaxis y su retórica. ¿Qué sería la sintaxis y qué sería la retórica? Primero, la sintaxis sonora, dice Guevara, comprende dos cuestiones básicas. El modo en que organizo el mensaje, es decir, cómo ordeno las palabras. Si yo digo la casa es grande, estoy diciendo, estoy convirtiendo en protagonista a la casa. Ahora si yo digo grande era el espacio de la casa, estoy enfatizando en lo amplio del espacio que tenía la casa. La manera en que ordeno las palabras, la manera en que escojo esa presentación de las palabras, cómo lo organizo, con qué lo conecto, porque yo digo la casa era grande pero su corazón es pequeño, digamos predispone en la escucha una determinada interpretación. Pero si yo digo la casa era grande y él necesitaba llenarla, estoy orientando otro tipo de interpretación. Por eso va a decir, Guevara, lo primero, lo primero que yo me tengo que plantear cuando uso una comunicación oral, es cómo ordeno las palabras. Las palabras que escojo, cómo van a ir apareciendo. Eso lo llama la sintaxis sonora. Al mismo tiempo, él dice, la organización es importante de esas palabras, pero también la caligrafía de esas palabras. Así como cuando yo escribo, de acuerdo a cómo escriba, cómo sea mi caligrafía, alguien me va a entender o no me va a entender, por lo menos yo soy horrorosamente mala escribiendo. No se me entiende cuando escribo. Bueno, eso es una mala caligrafía. En la oralidad también puede pasar esto, que hago una caligrafía mala de mi voz. ¿Cómo sería no tener una buena caligrafía? Y bueno, cuando leo, hay letras que no pronuncio, hay palabras que no se me entienden o hay acentos que no respeto y entonces disparan a otras interpretaciones. Le pido que todos tengan los micrófonos cerrados en lo posible para que no se filtre ningún sonido raro. La caligrafía de la voz tiene que ver con eso, con que yo tengo que hacer sonar las palabras con las vocales y consonantes que tiene y hacerlas que se escuchen como la palabra tiene que sonar. Para esto necesito claridad y pureza. Claridad, que se entiende la palabra y pureza porque no me complico con una aspiración fónica, con una R mal pronunciada, una S demasiado sonora, sino trato de que salga limpia, clara esa expresión oral. Por lo tanto, cuando hablo de sintaxis, hablo de cómo organizo el mensaje, cómo ordeno las palabras que estoy diciendo, cómo las voy exponiendo y al mismo tiempo cómo las voy pronunciando. Las tengo que decir correctamente, tengo que ubicar el acento donde va, mencionar las consonantes que esa palabra posee y las vocales no se tienen que, digamos, amontonar o como recién veíamos en la lectura entre la U y la E, que pueden juntarse y se produce una cosa rara que no estoy diciendo bien la palabra. Eso es la sintaxis sonora. Después va a hablar a Guevara de la retórica de la voz. Él decía, para hablar bien y llegar correctamente con mi mensaje, en términos de expresión oral e intencionalidad, respeto la sintaxis y respeto la retórica. Sintaxis ya dijimos lo que era, ahora ¿qué sería la retórica? La retórica es el arte de dotar a nuestra voz de rasgos que cuando el otro me escuche se dé cuenta que lo estoy informando o que lo estoy conmoviendo o que busco convencerlo, algo que él la escucha haga que el otro vaya generando una determinada interpretación de todo eso que le estoy diciendo. Pero por sobre todas las cosas, como periodistas, cuando trabaja en la oralidad, es que el oyente los quiera escuchar, que se deleite con lo que están escuchando. O sea que uno lo esté informando, lo esté persuadiendo, lo esté convenciendo o simplemente le esté contando algo. Esos rasgos de la voz que logran esto, que el otro sienta que lo informo, que lo conmuevo, que lo convenzo, surgen de una intencionalidad. Yo sé que quiero eso. Entonces voy a usar elementos que tiene toda oralidad para poder lograr estas intenciones. Estos rasgos retóricos, va a decir Guevara, indican al que está del otro lado qué significa lo que le estoy diciendo. Son como una especie, digamos, de cartelería, si ustedes quieren, que le dicen al que me está escuchando hacia dónde tiene que ir. Es como si yo entrase en un shopping y estoy buscando los baños. Si no existiera una buena señal ética, muy probablemente tendría que andar preguntándole a todo el que se me cruce por dónde quedan los baños. Si está bien hecha la señal ética con mirar el cartel, sabría hacia dónde tengo que ir. Entonces, la retórica de la voz es una indicación que yo agrego a la palabra que hace que el que me escuche interprete lo que le estoy diciendo sin necesidad de que yo le esté diciendo bueno, ahora te voy a decir algo para convencerte. Escúchame que te quiero convencer. No le digo eso. Mirá, esto que te voy a decir es información. Así que vos, cuando yo termine de hablar, te informaste. Tampoco, porque no... Le estoy diciendo que me trata de nabo a mí. No, la idea es que en mis palabras, mi elección de palabras, con el respeto al idioma y con ciertos rasgos que cargo esa comunicación, el otro entienda hacia dónde quiero ir. Son los rasgos de la voz que le dan a la voz el carácter retórico. Después vuelvo para que revisemos esto de retórica. Pero bueno, es lo que está en el PowerPoint y me quedo con esta explicación. La retórica tiene diferentes tipologías. Digamos estos rasgos. Yo le agrego a la voz rasgos, dijimos, ¿no? Rasgos. A ver, me resulta complicado estar pasando el PowerPoint y no verlos. Pero les pregunto esto y quiero que me respondan. No es una pregunta retórica, es una pregunta directa. ¿Qué entienden ustedes por rasgos? Las diferentes características más peculiares de cada voz, digamos. Lo que es la diferencia de la verdad. Claro. Lo distintivo de cada voz, de cada cosa, digamos. Que yo quiero identificar. Supongamos que... Una característica de algo. Claro, supongamos que nos olvidamos de voz y hablamos de rasgos. ¿Cómo? Los registros, digo, de cada voz que tenga a la verdad. Sí, a ver. Cuando yo... Saquemos no de voz. Saquemos... Tomemos la palabra sola. Rasgos. Desprovista de voz. Pensámosla para cualquier cosa, rasgos. Cuando yo digo, por ejemplo, rasgos faciales. ¿Qué estoy queriendo decir? Lo que caracteriza a la cara, al rostro. Claro. Hay ciertos aspectos del rostro que a mí me indican que la persona es china o es, no sé, sueca o es originaria. Hay algo de los rasgos que me están indicando algo con solo mirarla. Bueno, cuando yo lo cargo a la voz de rasgos, con solo escuchar, me estoy dando cuenta que la persona me está informando, me está haciendo reflexionar o está buscando generarme una emoción interna para conmoverme. Esos rasgos son exprofesos. Yo los busco. Los genero. ¿Cómo los genero? De estas dos maneras, dice Alejandro Guevara. Desde los rasgos específicos que ya per se tiene la voz y desde los rasgos expresivos. Y volvamos a la cara. ¿Cuáles le parecen a ustedes que podrían ser las caras un rasgo específico y cuál podría ser de la cara un rasgo expresivo? Los ojos pueden ser expresivos. ¿O el lunar puede ser específico? Las cejas cuando se levantan las cejas. Cuando se levantan las cejas, ¿qué pasa? Es presión. Y si te sorprendes, generalmente vas a levantar las cejas o si estás enojado vas a cultir el ceño. No importa que seas chino, que seas originario o que seas sueco. La expresión atraviesa cualquier rasgo de nacionalidad, ¿no? Claro. Es común a todos. El barbijo hizo eso. O no, que lo comuniquemos con las cejas. Con las cejas. Sí, es una cosa muy rara el tema del barbijo. Bien. Los rasgos específicos y los rasgos expresivos tienen que ver con esto. Los específicos los tenemos todos. Los expresivos son situados. Dependen de cierta situación. Nosotros con nuestros rasgos de la cara vamos a ir desde la mañana hasta la noche portándolos, ¿no? Nos hacen ser quienes somos. Pero los expresivos va a depender de lo que nos sorprenda, lo que nos enoje, lo que nos alegre. Va a tener que ver con situaciones particulares. Entonces, traslademos estas dos tipologías a la voz y vamos a ver cómo la aplicamos. Por ejemplo, los rasgos específicos son aquellos que, cuando yo lo uso en la oralidad, me permiten a mí aclarar, especificar o dar mejor detalle de ciertas palabras. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que el lugar no me resulta agradable, voy a decir, no sé, entró, y me siento incómodo. Digo, por ejemplo, no estoy diciendo, y entré en la casa y me pareció poco amigable, entonces yo le dije, no hago todo ese palabrerío, sino siempre me dicen, ¿y cómo te fue en ese nuevo trabajo? Y me siento incómodo. La palabra aclara o especifica en sí misma cuál es la emoción que a mí me atravesó o el estado de ánimo que me provocó el evento. Es decir, la elección de las palabras, la palabra que decido poner en ese momento a disposición de la escucha, es un rasgo específico. Porque la palabra, de por sí, en su significado que le dio el diccionario, me está sirviendo a mí como un elemento para que el otro me entienda. O a veces un rasgo específico es, por ejemplo, supongamos, yo digo, la chica es muy buena, ¿no? Ahora yo digo, la chica es muy buena. ¿Es lo mismo? No, tiene otra tonalidad y hace que uno, como si hay otras características cada uno. O sea, es como que depende cómo lo dice y lo que uno piensa de la persona. Y la expresión. No, pero eso es un rasgo específico. Cambia el sentido. Cambia el sentido. Cambia el sentido, pero yo es como que le di un énfasis. Es buena persona. Hay algunas palabras en las que me detengo y la remarco. O que le querés mandar un mensaje a alguna. Estás hablando en un grupo de amigos y le decía al otro, correte, correte. Y uno arrastra como diciendo, controle. En esa sola palabra, como la dice, al otro le están dando un montón de indicaciones. Siguen siendo rasgos de la palabra. Es como la palabra es, porque el significado de la palabra yo no lo ignoro. Por el contrario, uso a esa palabra con su definición para lograr una determinada intención en el otro. Ojo que entre el énfasis a la palabra y los rasgos expresivos puede haber una suerte de confusión. Por eso vamos a los rasgos expresivos. Los rasgos expresivos ya tienen que ver con cómo yo voy entonando. Por ejemplo, la velocidad en la que la voy diciendo, el timbre con el que voy cargando lo que voy expresando. Por ejemplo, si yo estoy hablando muy alto todo el tiempo y le estoy diciendo al otro, te podés correr porque ahora en este momento, evidentemente toda mi expresión a un volumen alto le indica al otro que estoy enojado. O que estoy dándole una orden. En general las órdenes se dan en voz alta, en un volumen alto, perdón. ¿No? En general cuando yo uso el tono agú, el tono grave, el tono solemne, le estoy diciendo al otro que todo lo que estoy diciendo acá es muy serio, es preocupante. Entonces, la manera en que todo el discurso se desarrolla, ya me está diciendo eso. Si yo estoy hablando con esta velocidad, ahí viene el, te tenés que correr porque le estoy diciendo a otra persona, hablo todo así rápido, que hay algo urgente y que tenemos que hacerlo ya, lo tenemos que resolver. Entonces, ¿los rasgos específicos pertenecen a las palabras y los rasgos expresivos pertenecen a todo el discurso? A todo el discurso, a cómo yo estoy comunicando esas palabras. En realidad no tiene que ver con la elección específica de una palabra que quiero enfatizar, como hice antes, en el específico, sino en cómo estoy comunicando. Por ejemplo, chicos, en general el discurso informativo en radio siempre va a ser en un tono rápido porque se quiere y normal, se podría decir. Entonces, lee el informativista nacionales. El presidente de la república informó que se amplía la cuarentena desde el 28 de junio y lee todo así. Entonces le dice al que está escuchando que es una información. Ahora, cuando es una publicidad, dice, compralo, no dejes de perder esta oportunidad, 25% de descuento, ya, anda y compralo. Entonces se endulza, se va más al agudo, hay otro tipo de velocidad. No importa la palabra que elegí, sino cómo la adorné, que tiene que ver con el volumen, con el tono, con la velocidad del mensaje o del discurso que estoy comunicando. Y tiene que ver con situaciones. Siempre va a haber un contexto que habilita que alguien esté enojado, va a haber un contexto en el que alguien habilita que está informando, un contexto que habilita la persuasión. ¿Cuál sería la diferencia entre el rasgo específico y el rasgo expresivo, por sobre todas las cosas, es que en el rasgo expresivo importa mucho más cómo lo estoy diciendo que lo que estoy diciendo. Y en el rasgo específico importa más qué estoy diciendo, más que cómo lo estoy diciendo. Porque el que, la palabra yo puedo decirlo todo monocorde y usé las palabras precisas, la otra persona me va a saber entender. Sin embargo, en la comunicación oral nosotros hacemos las dos cosas. Elegimos las palabras y elegimos la manera en que la comunicamos. Estos dos elementos aparecen en la retórica. No es que están desprendidos. Están juntos. Se conjugan de acuerdo a la intención que yo tenga al momento que quiero comunicar algo. No sé si se entendió. Qué silencio. Sí, sí, sí. Se entiende, Bárbara. Sí, yo entiendo. Entiendo, pero me resulta difícil, digamos, en el ejemplo, como que no lo puedo distinguir tanto. Sé qué es lo específico, qué es lo expresivo, pero cuando hacés, por ejemplo, un ejemplo y hacés un discurso o lo que sea, no lo veo cómo diferenciarlo tanto. Supongamos, vos estás compartiendo una información, estás informando a la persona, que estás diciendo, mañana se esperan lluvias torrenciales en la ciudad, ¿no? Sí. Y yo digo, mañana pluvia intensamente en la ciudad. ¿Qué pasa? Yo intensamente pluvia. En donde decir pluvia es como que pone una expresión mayor, mejor, me parece o no. Bueno, supongamos que son la misma expresión. Ah, no, pensé que querías cargar en esa palabra. No, 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 lo que estoy diciendo es que yo puedo cargar la misma intención en las dos frases, pero los rasgos específicos son diferentes, porque no todo el mundo sabe que es pluvia. No sé si me entendés. Entonces, entre el expresivo y el específico es que en el específico yo voy a cuidar la palabra que voy a escoger, en qué momento la voy a ubicar y cómo la voy a ordenar en el discurso. No voy a usar cualquier tipo de palabra, por más que yo la cargue de intencionalidad. Si la palabra no está pudiendo comunicar, no va a servir. Eso es lo que me está diciendo el rasgo específico. Voy a cuidar la palabra, voy a decidir la definición más pertinente y voy a darle todos los demás rasgos expresivos que se me ocurran en relación a lo que quiero hacer que el otro interprete. Ahora, tengo una pregunta. Ese rasgo que vos estás definiendo, ya sea el expresivo o el específico, ¿es para un determinado género? No, para cualquier género. Ah, para cualquiera se lo evalúa de las dos maneras. Sí, sí, porque en realidad lo que está diciendo el autor, que es Guevara, que aparece acá en el capítulo 4, él está diciendo que no importa cuál sea la intencionalidad que tenemos al momento de expresarnos, para que esa intencionalidad llegue al otro, tenemos que hacer jugar estos dos rasgos, el expresivo y el específico.